Limpiar, le tenía que hacer todo y ya no lo aguantaba más. Azul Grantón y Matías Ochoa se encuentran pasando tiempo con sus familias luego de salir de Esto es Guerra. Sin embargo, una pregunta causó la sorpresa de sus seguidores. Azul respondió por qué terminó con su enamorado Matías Ochoa. Lo dejé porque yo le tenía que lavar, cocinar, limpiar, le tenía que hacer todo y ya no lo aguantaba más. Recordemos que ambos hicieron una broma por el Día de los Inocentes e hicieron creer a sus seguidores que habían terminado. Al parecer, algunos fans aún piensan que se acabó la relación. Porque yo le tenía que lavar, cocinar, limpiar, le tenía que hacer todo y ya no lo aguantaba más. Lo cierto es que la parejita sigue más unida que nunca y jugando con sus seguidores. Estamos en Buenos Aires, les voy a presentar a mi papá para que lo conozcan, él se llama Jorge. ¿Qué haces, Jorgita? Hola. ¿Cómo estamos? Vamos a salir de fiesta, primera vez que vamos a salir de fiesta juntos, así que vamos a ver qué tal. Azul y Matías dejaron el Perú luego de reforzar a los guerreros y lograr puntos en la final del programa. ¡Ale Azul, la última! Los argentinos estarían evaluando las propuestas de trabajo, ya que muchos realities los quieren dentro de sus programas. Miren esto, llego del gym. Miren lo que me hizo, no puedo creer. Mírate esa presentación. ¿Qué pasó? Me lo han inspirado, hoy me lo han inspirado, tenía ganas de cocinar. ¿Qué pasó? Esas runas que te hiciste en la cabeza te hicieron como un corto. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bread por YouTube.